A ver, ayer le dijeron a un político, no ladre güey, te digo que las cosas se están poniendo, mira, diputados del PRI y del PRD se enfrentaron en un intercambio de insultos con el secretario del trabajo por la reforma laboral, eso es lo de menos, ¿no? El caso es que compareció bueno, varios para abordar la explosión de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde murieron 14 personas y el secretario del trabajo, Lozano, recriminó a los legisladores que no rindan cuentas a la sociedad sobre por qué no aprobaron la reforma laboral mientras que a los funcionarios federales los insultan y ya empezaron a hablar de eso. No están para vigilarnos, están para legislar, dijo el titular del trabajo. Y moción de orden y los PRIistas recordaron a Lozano que es obligación del Ejecutivo rendir cuentas al legislativo y un PRD dijo que está, pues todo fue una discusión que no entendemos muy bien en cuanto a responsabilidades y obligaciones de ellos. Y ahí es donde se escuchó, no ladre. Pero yo creo que es la primera vez en todas las comparecencias que un secretario se atreve a decirles y a ustedes, ¿quién los califica? Ustedes no le rinden cuentas a nadie. Oye, sí es cierto. Sí, yo creo que es la primera vez. No sé, hace 50, 60, 70 años, pero en los últimos 40, digamos, yo no recuerdo que un secretario se haya puesto en esa postura. Se está haciendo el valiente porque ahorita necesita echarse halagos de valor porque quiere ser candidato. Algo le criticaron acerca de lo de la mina. Dijo, sí, mientras yo me estuve allá con las familias día y noche, dice, ustedes estuvieron aquí sentados tomando café. No, no, no. Estuvo bravo el señor Lozano. Muy bravo. Quiere apantallar. Pero si quiere una reforma, pues tiene que cabilearla antes, tiene que negociarla con las comisiones y demás. Y a la hora que llega ya al pleno del Congreso ya está planchada y la aprueban, claro que la aprueban. Pero si uno llega ahí a presionar y a hacerles manita de puerco, no pasa nada. Montoneros, además. ¿Cómo vas a poder? Simplemente tienes que ganarte la voluntad del Congreso. Peleándote con él no obtienes nada. Ya hasta perdieron la categoría, hombre, los funcionarios. Por supuesto, nunca la han tenido. No, no, se la gana, se la deben ganar. Pero la reforma laboral ya la tenían hablada con el PRI, Mario. Ya estaba, y fue el PRI en el que en la última sesión se echó para atrás y no la autorizó. Pero ya la habían, ya la habían arreglado. Ya la habían cabildeado como tú pides. Ya estaba todo. No, si ahora parece que quieren entorpecer el funcionamiento del Congreso para algunos cambios, todo está pendiente. Bueno, lo importante, está en la congeladora. Sí, son como seis leyes de las medulares que están ahí esperando a ver a qué horas les hacen caso. Y no dejar ni eso el actual sexenio, le duele a los pinos hasta el alma. Así que ahí es donde... El proyecto ha quedado en suspenso. Sí, ándale. Sí.